¿Quién es el esposo de Rocío Sánchez Azuara? La trayectoria de Rocío Sánchez Azuara es brillante, contrastada con los esposos que ha tenido. ¿Cuántos hijos fueron producidos o producto de estas relaciones y quién es su marido actualmente? La conductora Rocío Sánchez Azuara se ha colocado como una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana, en especial los que ven su programa Acercate a Rocío, líder de rating en la cadena. Su popularidad creciente ha llevado a preguntarse más a su vida personal, lo que incluye si tiene un esposo, pareja, marido o por lo menos un novio. Antes de brillar en TV Azteca hizo lo propio en la cadena Imagen Televisión con el talk show Rocío a tu lado, pero al cambiarse a su empresa se renombró Acercate a Rocío con el fin de tener una nueva identidad y aumentar la exposición. El cambio de ambiente le benefició al posicionarse como líder de la barra de la empresa de la Jusco. Con una trayectoria envidiable en la televisora, su vida se contrapone con algunas diversas parejas. Incluso ha llegado al altar en diversas ocasiones, pero la relación con sus esposos no ha sido la mejor, distanciándose de sus maridos en la mayoría de mala manera. Rocío Sánchez Azuara ha tenido una larga historia con parejas llegando al altar en cuatro ocasiones. La primera fue con Jorge León a la edad de 18 años, pero la violencia destruyó la unión. Años más tarde conoció a Carlos Lara, un compositor que estaba separado pero seguía casado, pero fue la sombra de la fidelidad de su marido, lo que ocasionó la ruptura. Sin rendirse conoció posteriormente al empresario José Luis Santiago en una discoteca con quien vivió una buena relación, pero al recibir una oferta en Miami la relación se rompió al no quererla acompañar por los negocios que aún tenía en México. Su último matrimonio fue con el brasileño Marcos Omati, sino su marido, en el 2006, pero a distancia y la rutina rompieron su matrimonio y terminaron en el 2015. Desde entonces la famosa conductora no ha tenido un esposo. Sus hijos fueron producto de las relaciones con sus esposos que, si bien no terminaron de buena manera, excepto las últimas, sí le dejaron a sus herederos. Su primera relación dio lugar al nacimiento de Jorge Arturo, el tiempo que vivió con el compositor le dio a su segunda hija, Daniela. Su último hijo fue José Luis, por producto de la relación con el empresario mexicano. El primer esposo que se le conoce fue Jorge León, que se convirtió en su pareja cuando ella solo tenía 18 años, pero la unión no duró mucho por la violencia doméstica a la que era sometida. La situación sorprendió a sus seguidores al tener una entrevista con Jorge Rosado, donde contó el maltrato al que era sometida. Relató que en una ocasión cuestionó a su esposo dónde estaba al llegar a su casa a las 11 de la mañana, pero la respuesta de un hombre que medía 1,98 fue de violencia al patearla, tirarla al suelo y agredir tan fuerte que se le abrió la cesárea y ella se hizo bolita. Tiempo después, el juez le concedió el divorcio inmediato y se separó. Tras cuatro esposos que dieron lugar al nacimiento de tres hijos, Rocío Sánchez Azuara no ha llegado al altar nuevamente, pero eso no deja exento su corazón a tener un novio, pero ha priorizado hasta ahora, o hasta el momento más, su carrera en TV Azteca. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy, recuerden que si aquí no está al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.